Volveré a trabajar ya, no te lo juro por ya tanto Voy a recorrer la silla, no te lo juro por ya tanto Voy a recorrer la silla, no te lo juro por ya tanto Voy a recorrer la silla, no te lo juro por ya tanto El cabezo ha curtido, con bata verde que está cubierto de brazo Para amarrar al castellín, quitarle los chicoacos y alburritos a mugueros De nuevamente le vuelve a picar pato mientras tanto en la cocina La cocinera volverá con el guarajo En la plena oscuridad En la noche de mi llano Yo no sé por qué sea, pero yo no estoy cantando Lo juro, no hay que lo adivino Que mi amor con otro amor Se fue muy bien Y las cosas son así ¡Garrao, garrao, garrao! Oiga a tu compañero, el gallito lagunero, que nos va a ganar buscar Dígale que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar Dígale que no hay razón, que le perdono su error, que regrese a mi lugar Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de tu muerte Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de tu muerte Le doy gracias a mi Dios, mi vida por conocerte Y al encontrarme contigo, me disculpe con la suerte Renta de mi corazón, aquí estoy para tenerte Del amor que por ti siento, sé que vas a convencerte Y mientras irás a pasar tiempo, te irás poniendo más fuerte Y yo estaré aquí a tu lado, gloriosa de tener La kirpa nace del llano, nace del llano como el potros y marrón Y los llaneros la doman, oye la doman bajo su gallapa Son cantadores de su campo, le ponen gracia y sabor La valla orienta y fines de suelo, de gloria y amor Ella no tiene belleza, tiene belleza, tiene un inmenso corazón Marinas vieja provincia, estrella de gran valor El pabellón nacional se luce con gran honor Porque tú fuiste refugio de nuestro libertador El juanico y el apure, sinceramente tienen mucho pa' contar Ribera que ríe en la boca, que serán el bello y el bello de la mamá Las frutas estrechas con un viejo camino real Que consiste como adiós en la puerta de San Juan Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar Tierra de agua y progreso Y un valioso mineral, salto de la que el querido quien se pudiera mirar Con la brisa en la cocina, en un velo de cristal A brillar del mar Caribe, del mar Caribe en un rincón oriental Este es el suelo humanés, hoy humanés una del gran maristal Hasta hoy usted sufre, su nombre será importante Que el señor allá en su trono le haya guardado lugar Por allá en el infinito, el infinito si hay un canto de sirena Que un corazón se estremece, antes estremece cuando las horas se llegan En el infinito de las aguas, se ve perfecto una estrella Que esto ya como refugio de la tierra margarimeña Y en cuestión del provinciano, del provinciano darle la mano al que llega Por eso los orientales, centrales y orientales Tienen tantas cosas bellas, amores tan tan bonitos Y estar una periquera, siempre y cuando el pecho sienta La que pronuncia la lengua Yo como hija de llano, jugadorando a mi tierra Tengo un himno nacional, muy nacional Tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso Tengo un arma bochichera y tengo una patria grande que se llama Ven y suena